La mañana de este miércoles, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en un trabajo coordinado con Dipol y Launic en el marco de la operación de Fusina, captura en la aldea El Son y municipio El Triunfo a tres presuntos extorsionadores identificados como Isaías Gómez Martínez, alias El Chahía, de 43 años, de oficio Guardia de Seguridad. Según historial directivo, alias Chahía es uno de los cabecillas de la banda Los Perrones, que opera en la zona del Triunfo. El otro delincuente es Alexis Victorino Ramírez Suazo, alias El Cachudo, de 33 años de edad. Y según investigaciones, alias El Cachudo es sicario de la banda en mención dedicada al cobro de extorsión y negocios en la zona, como asaltos a furgones. Además se vincula como autor material en la muerte de un guardia de seguridad asesinado el 16 de febrero con arma machete. Son miembros de la temible banda Los Perrones, entre ellos uno de sus cabecillas. Estos supuestos criminales se dedican al cobro de la extorsión, sicariato, tráfico de drogas, robo, entre otros. Según información, estos presuntos criminales extorsionaban tanto a dueños de negocios, ocupantes de camiones, repartidores, precisamente, que llegaban a vender sus productos en dicha zona. Y es que la mañana de este miércoles, agentes de la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas, en un trabajo coordinado con Dipol y la UNID en el marco de las operaciones de fusina, capturó en la aldea El Soni del municipio del Triunfo, a tres supuestos extorsionadores identificados como Isaía Gómez Martínez, alias El Chahías, de 43 años de edad, de oficio guardia de seguridad. Y según un historial delictivo, alias El Chahías, es uno de los cabecillas, precisamente, de dicha banda criminal, de los perrones encargadas de la ejecución y coordinación de actividades delictivas, tales como asalto, sicariato, venta y distribución de drogas y cobro de la extorsión. A este individuo, además, se le vincula como actor intelectual en la muerte de un guardia de seguridad asesinado con arma blanca, tipo machete, en horas de la madrugada del pasado 16 de febrero del presente año. La segunda persona capturada en esta operación de impacto fue Alexis Victorino Ramírez Suazo, alias El Cachudo, de 33 años de edad, y según investigaciones, alias El Cachudo, es sicario de esta banda en mención. Se dedica al cobro de la extorsión a negocios de la zona, además, a asaltos a furgones. También se le vincula como autor material de la muerte, precisamente, de este guardia de seguridad, repito, hecho acontecido el pasado 16 de febrero del 2019. Y la tercera persona detenida fue Walter Benito Ochoa Maldonado, alias El Cachudo, de 25 años de edad. Ese, si bien es cierto, reside en la aldea El Soni, en el municipio del Triunfo, pero es originario del negrito Lloro y es de oficio mototaxi. Ese sospechoso, al igual que al resto, se dedica al cobro de la extorsión a negocios, precisamente, de la zona. También se le vincula como uno de los autores materiales en la muerte de este guardia de seguridad. Al momento de la detención de los tres sospechosos, se les decomisó 300 lempiras. En efectivo, producto del supuesto cobro de la extorsión, un arma de fuego tipo revólver y dos proyectiles sin percutir, 20 bolsitas plásticas conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana. En las próximas horas, los ahora imputados serán remitidos, en este caso, a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, por suponer los responsables de la comisión de extorsión en perjuicio de testigo protegido, además del delito de deportación ilegal de armas de fuego de uso comercial en perjuicio de la misma Secretaría del Estado de Honduras y también por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras. Mientras, Victorino Narváez, su aso alias El Cachudo, testificó frente a los medios los actos criminales que realizaron contra el Guardia de Seguridad. Por extorsionista no está el dinero que me quitaron, pues. ¿Cuánto le he encontrado? Eso es, 350 mil lempiras o 300 lempiras. ¿Cuánto miran ahí? Polina, no. Bueno, en todo Guasable, supuestamente. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? La mayoría de todo mi tiempo me la ha pasado así. Es cierto que yo, yo no he dicho que yo, que aquí habemos personas que sí lo matamos. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo mataron? Por ahí, por ahí están los encargados. ¿Quiénes lo mataron? Como cuatro vemos incluidos en el caso, dicen ahí, pero. Pues los nombres, los nombres exactamente no están, pero por ahí están. ¿Usted participó en la muerte? Pues dicen que yo, si ahí estoy apuntado. ¿Pero es cierto o no es cierto? Pues se lo garantizo para que todo esté bien, es cierto. Bueno, no sé hace cuánto, pero parece que fue como un 14 de febrero, dicen. ¿Y por qué lo mató? ¿Por qué lo mataron? Dicen que lo mataron por egoísmo o por, no sé, por envidia. Sí, algún encargo que le hicieron a la persona que lo jodió. ¿Quién? 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 ¿Quién lo mataron? No, a mí no, a la persona que lo mató. ¿Quién? A todas las personas que andaban de mala onda ahí, caminando mal, caminando pandos como siempre han andado. ¿A los negocios o en los negocios? No, negocios no, pero sí personas que han andado panda como nosotros. ¿Cómo pandos? Y Ali es el zancudo. ¿Y ellos dónde están? Ellos ahí están, ahí los montaron ahorita. ¿Esos son los que montaron en el carro? ¿De dónde son ellos? ¿Participaron con usted? Ellos participaron haciendo... ¿Son de Sony igual que usted? Sí, son de ahí. Los mataron porque algún egoísmo entre los mismos ellos. ¿Por egoísmo? Pero él, él llamaba y llamaba para que lo fueran a joder a la persona. ¿Y es que él participa en alguna banda? ¿Quién es él? Sí, el mero jefe de los perrones, digamos, de la banda de los perrones también. ¿Quién es el jefe? ¿Cómo se llama? Sí, ahí está. ¿El que va aquí detenido? Ahí está, ahí va el cabecilla. Él es el menos cabecilla de nosotros. ¿Faltan algunos que están libres? Un montón. ¿Mataron a más personas ustedes ahí? No. ¿Ah? ¿Cuántos mataron? Solo fue esa persona. Solo esa persona. Hasta ahí. Se arrepiente. Mil veces, señora. Porque no lo hice yo, no que lo hicieron ellos. Pero sí andaba porque yo... ¿Usted ratifica que se dedicaba a cobrar impuestos de guerra ahí y vender drogas? Ahí está. No, vender drogas no. Solo cobrar. Es presionista. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y la 107.5 Radio Ilusión. Les informó Ramón Palacios. Les informó Ramón Palacios.